Música Yo me gasté media vida buscando tu vida Me recorrí medio mundo, llego de cruzión Me di la vuelta a la tierra en busca de la vida Y hasta me salieron chanas que la detenció Música Yo me creí tan tocado y perdí la confianza Fuiste mi quiebra total por tenerte feliz Ya que de mal a tu esfuerzo tu esfuerzo no es que os va Yo pensé que la paz ya se lo hice por tenerte Me dejó un paladine y hace rato me cansé Y me supo mi idiota y en mi idiota ya se fue Yo mismo me di cuenta lo inconsciente que cayó Buscando tu aguante que llegó yo se cayó Música Cuanto vale cuanto cuesta No me dueño, no me dueño a ser no será No me dueño, no me dueño a ser no sego No me dueño a ser no sego Yo despego del hogar que lo formó Me dejé tu paladine y hace rato me cansé Me dejé tu idiota y en mi idiota ya se fue Yo mismo me di cuenta lo inconsciente que cayó Buscando tu aguante que el chico yo se cayó Uy 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 Compa, de brito el extraboro Música La boca hasta el sol en que de noche yo besaba Hoy lo que lanzas no llaman sin contra de mí Esos brazos que de noche me amaban, me amaban Hoy son dos armas de contra para hacerme infeliz Pero que va, yo soy noble si te veo de salud Yo gano más con la blanca aunque tú no lo creas Si alguien pregunta por ti más bien me quedo pudo Yo gano más con la llave negando pato Me des un pago a mí que ya hace rato me cancé Me des un pobre idiota y el idiota ya se muere Yo mismo me di cuenta lo inocente que cayó Buscarte otro capaz de que el negocio se cayó Yo mismo me di cuenta lo inocente que era yo Buscarte otro capaz de que el negocio se cayó Yo mismo me di cuenta lo inocente que era yo Buscarte otro capaz de que el negocio se cayó Y para las panelas no imperdean ¡Que viva la gente! ¡Claro que sí! ¡Como un...